Que tristeza invade mi alma Al saber que se casa con otro ¡Eso! ¡A bailar, bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Porque somos los villas del sur! ¡Así, así! ¡Cántale bonito, mi viejo! ¡Arrancheladita nomás! Fue en casa la que yo quería Por otro amor a mí me abandonó Hoy pago triste llorando mis penas En las cantinas tomando licor Fue muy triste tu golpe traidor Y en mi pecho pusiste una daga Fueron falsas promesas de amor Las que un día tú a mí me curabas Que tristeza invade mi alma Al saber que se casa con otro Ya se siente sonar las campanas Y en la iglesia bendita de Dios Y en la iglesia bendita de Dios Fueron falsas promesas de amor Y en mi pecho pusiste una daga Fueron falsas promesas de amor Ya que un día tú a mí me jurabas Que tristeza envade mi alma Al saber que se casa con otro Ya se sienten sonar las campanas Y en la iglesia bendita de Dios Y así seguimos bailando Y seguimos gozando, pariente Ay, ay, ay ¿Por quién es de Puerto Montt? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Juanito Villanueva Juanito Villanueva ¡Gracias! 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 Como Zumba ¿Cómo canta Juanito? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó En esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió Un saludo grande para Pachenguita Ahí en los estudios de Red ¿Sabes? Así, así, así Así, así Así, así Apegadito, apegadito ¡Rijo! ¡Rijo! ¡Come on! El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Yo vi que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Pues tú no te mereces que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió Porque ya nos vamos Ya nos vamos vacilando Así nomás Así nomás Arrancheraíto, amigo ¡Ai! ¡Ai! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y la vueltas chiquita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!